Buenos días a todos, ahora vamos a presentar a nuestra compañera también de Iberus, Irakse, una viajera incansable por lo que has estado en Polonia hace poco, en Países Bajos, en verano, es una gestora excepcional, conmigo lleva un par de proyectos y nada, le demos una calurosa bienvenida porque es su primera charla que va a dar en la Work Camp, así que nada, este es tu mundo y tu gente. Buenas, ¿ahora? ¿Se me escucha? Listo. ¿Qué tal? ¿Hay algún gestor o gestora por aquí? Bueno, no sé si habéis visto este meme, el otro día en Slack lo tiraron, mis desarrolladores en la charla de Slack, de repente tiraron este meme y ha sido el meme que más furor ha causado en mucho tiempo y yo de repente dije, hostia, a lo mejor tiene algo que ver conmigo, ¿no? Así que nada, os voy a aprovechar estos 40 minutos para hablaros de por qué la gente de gestión, las gestoras, los gestores, no solo somos un lorito que os está constantemente preguntando cómo vamos. Yo soy Irache, ya me ha presentado mi compi Juanjo, también trabajo en Iberus, soy gestora de proyecto y os voy a hablar de la gestión de proyectos. Soy de Bilbao, no lo he comentado, bueno, soy de Bilbao, vivo en Madrid y estoy encantada de estar aquí hoy. La gestión de proyectos. Vamos a quitarnos del lorito y os voy a contar un poco la base, vamos a empezar, ¿qué es la base? ¿Y la base qué? ¿Qué es un Project Manager? Un Project Manager tiene unos recursos, estos recursos pueden ser tangibles o intangibles, es decir, podemos tener un equipo de trabajo, unos conocimientos técnicos, unas habilidades o unas capacidades de liderazgo, podemos tener unos recursos materiales, un ordenador, estos recursos, el Project Manager los tiene en su poder y estos recursos le van a servir para cumplir unos objetivos. Estos objetivos van a estar limitadas por dos condiciones, el tiempo y el dinero y en este triángulo es donde los Project Manager tenemos que movernos, tenemos que limitarnos. Si nos pasamos de ahí, pues ya estamos un poco jodidos de alguna forma, así que nos vamos a tratar de enfocar en mantenernos en este triángulo y cumplir con estos objetivos, que en última instancia, ¿qué es lo que van a dar? Pues estos objetivos nos van a llevar a unos resultados, a unos beneficios de cara a un cliente o de cara al proyecto al que estemos trabajando. Y lo primero que tenemos que hacer como Project Manager es tener claro lo que se llama el plan de proyecto. El plan de proyecto es un documento de unas cuatro o cinco páginas más o menos, puede ser más, puede ser menos, que tiene las características principales del proyecto. Estas características son indispensables y estas características realmente son los que nos preocupan a los Project Manager tenerlas cuanto antes. Parecen muy simples, pero claro, cuanto antes las tengamos firmadas y cuando este documento antes esté completado, nos va a dar pues menos dolores de cabeza. El problema que pasa que parece una tontería, pero muchas veces conseguir que este documento esté cerrado y todas estas características las tengamos claras desde el principio, pues no sucede. El título del proyecto más te vale tenerlo claro cuando vas a empezar el proyecto, porque entonces ya estamos mal. Pero muchas veces hay algo tan importante como los límites del proyecto, el alcance del proyecto. Hay veces que el alcance del proyecto no está cerrado desde un inicio y luego eso de cara a la desenvoltura del proyecto puede convertirse en un dolor de cabeza. Hay veces que los objetivos no están claros. Si los objetivos no están claros para la gestora de proyectos, ¿cómo se lo voy a trasladar luego a mi equipo? Y hay algo tan simple como las aprobaciones. Les voy a contar un ejemplo. Ahora estoy en un proyecto en el que hay 100 personas opinando sobre algo. 100 correos para darme feedback de algo y todavía no está claro a quién tengo que hacer caso. Con lo cual, cuanto antes cerremos este documento o estas características, pues nos vamos a curar en salud con ello. Teniendo esas características más claras, pues hay algo que a los gestores nos gusta mucho a los Project Manager y es el famoso Roadmap. ¿Y qué es el Roadmap? Pues es una hoja de ruta. Cuando ya tenemos el proyecto más sabido, cuando ya tenemos las características cerradas, ese proyecto lo vamos desglosando en una serie de tareas que están listas para ser distribuidas. Es un trabajo que está listo para empezar. Y después de tener la hoja de ruta o este Roadmap claro, vamos a hablar de cómo voy a gestionar este proyecto o cómo voy a abordar este proyecto. No sé con qué metodología, si vosotros trabajáis o estáis familiarizados con alguna de estas cuatro metodologías que he puesto aquí. ¿Alguien trabaja con alguna? Hay muchas veces en las que depende del proyecto, trabajamos, usamos una u otra. Hablamos de metodología waterfall o encascada cuando hablamos de dependencia. Así es que hasta terminar una tarea no continuamos con la otra. Estos casos se pueden dar, por ejemplo, cuando un proyecto esté llevado por dos agencias distintas. Hay una agencia que se encarga del diseño de la parte de UX y luego hay otra desarrollo. Hasta que la otra agencia nos encargue de terminar ese diseño, la empresa de desarrollo no va a poder empezar. Con lo cual hablamos de esa serie de dependencias. Scrum. Ahora mismo, si no sois Scrum, no sé si os dedicáis al desarrollo o algo, pero si no ponéis que sois Scrum en vuestro perfil de LinkedIn y en vuestros perfiles, en vuestros currículum, digamos que las personas de recursos humanos os tratan de evitar. Y es que Scrum es una de las metodologías ágiles más demandadas actualmente. Cuando hablamos de Scrum, hablamos de una agilidad estricta. ¿Por qué digo estricta? Pues cuando nos definimos esta tecnología lo que hacemos es dividir el proyecto en unas interacciones. Esas interacciones se llaman en sprints. Y los sprints tienen una fecha. Pueden ser de dos semanas, un mes. Y lo que hacemos es, previamente a definir qué tareas entran dentro de ese sprint, pensamos en, bueno, vamos a hacer una reunión para planificar ese sprint. Durante esas dos semanas nos vamos a reunir de forma diaria. 15 minutos al día para ver cómo van avanzando esas tareas. Y cuando termine el sprint, tenemos que hacer con todo el equipo de desarrollo una reunión de retrospectiva. Con lo cual por eso hablo de esa agilidad estricta, porque demanda mucho también de todos los compañeros de desarrollo. Pero sí que es bueno porque favorece mucho la comunicación entre todo el equipo. Cuando hablamos de Kanban, a lo mejor nos imaginamos un tablero o una pizarra en nuestra cabeza que tiene varias columnas. Unas columnas que son de tareas por hacer, unas columnas con tareas que se están haciendo y la columna con tareas que están ejecutadas. Ahí sí que es una metodología ágil, también como Scrum, pero es algo más flexible porque realmente hay veces que las tareas que tenemos que ejecutar no tienen deadline, no tienen fecha de entrega. Con lo cual nosotros a medida que vayamos terminando una tarea, pues cogemos la otra y nos ponemos y empezamos. Y por último tenemos el Scrum Bank, que es un remix entre las otras dos previas. Es una metodología que a lo mejor no tiene unas bases tan de libro, con lo cual cada uno coge lo que más le guste. Del Kanban me cojo el tablero porque me ha gustado bien, me cojo las dailys del Scrum porque me sirven para mi equipo, pues bien. Con lo cual a nosotros, a los gestores de proyecto, pues cuando veamos las características del proyecto y tenemos ya el equipo y vemos cómo trabaja el equipo, pues tenemos que definir con qué metodología trabajar. Y ahora bien, os voy a poner unas imágenes, no sé si las llegáis a ver bien, pero me vais a decir si os han representado o os representan en algún momento. Y por último, creo que también, si muchos os dedicáis al desarrollo, os vais a sentir muy identificados. Bueno, pues estas tres imágenes hablan de una situación en el trabajo que puede ser muy frecuente para nosotros que no están bien y os voy a decir por qué. En la primera, pues bueno, vemos a un junior que todos hemos sido juniors y todos hemos sabido o nos hemos frustrado cuando algo no nos sale a la primera, ¿no? Pero si tú eres senior tampoco te puede importar un pimiento. Quiero decir, tienes que tener un nivel de compromiso por el trabajo cuando las cosas están mal. En la segunda, si tú lo que tratas es mentorizar a una persona junior, pues no le vas a hacer rehacer el trabajo que ha hecho y el junior se va tan campante de mira qué viene hecho a las cinco de la tarde, ¿no? Tendrás que hacer cierta mentoría. Y por último, ya me escupo para arriba porque, bueno, eso es una culpa nuestra que a veces os involucramos demasiado al equipo de desarrollo en estas llamadas que tenemos eternas y al final luego el tiempo de desarrollo que tenéis, pues son 20 minutillos. Así que aquí ahora os voy a hablar del equipo y de la importancia de trabajar con senior y con junior. A mí personalmente me encanta trabajar con ambos perfiles porque la sinergia que se crean entre ambos y realmente esa colaboración que hay entre ambos es súper enriquecedora para cada proyecto y para el equipo con el que trabajas, ¿no? De la parte de senior pues tienes esa rapidez de entrega, ese conocimiento técnico y esa capacidad de mentorizar al equipo y por otro lado los junior, ¿no? Que tienen esa frescura, acaban de salir del horno y tienen ese potencial y no olvidemos que todos hemos sido junior para luego dedicarnos a lo que somos ahora o para convertirnos en senior. Con lo cual esa posibilidad de mentorizar que podemos crear y en la cual desde la parte de vista de gestión, pues tenemos que hacer que surja, pues me parece muy importante. ¿Y cómo vamos a trabajar con este equipo? Pues con este equipo os voy a hablar del seguimiento y ahora os voy a hacer una pregunta, otra más. ¿Hay alguien de aquí que tenga moto? ¿Tenéis moto? Muy bien. ¿Lleváis acompañante a veces en moto? Puede pasar, ¿no? Pues bueno, cuando yo hablo del seguimiento de un proyecto hablo de imaginarme como un acompañante de una moto. Yo no la estoy conduciendo, no estoy picando el código, pero bueno, es cierto que cuando vas detrás de la moto tú a veces vas mandando indicaciones y hay muchas veces que pues hacéis rutas, vais los moteros y moteras, os ponéis a hacer rutas por ahí y lleváis al otro atrás y a veces pues el otro dice, uff, las 3 de la tarde, qué sopor, me está entrando un sueño. Imaginaos que la parte de atrás de la moto se empieza a caer, me empiezo a dormir. Pues bueno, es peligroso. O sea, ¿qué provocamos? Que la moto se desestabilice y en última instancia que la moto se caiga. Pues cuando hablo de la gestión hablo un poco de eso. Nosotros no estamos picando el código, pero realmente tenemos que estar pendientes y pendientes de qué se está trabajando y cómo se está trabajando. Por eso es muy importante que tú conozcas a tu equipo, ya que hay un término un poco más económico de marketing que es el DAFO. ¿Qué es el DAFO? Pues el DAFO es analizar o hacer un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada miembro de tu equipo. Así, de esta forma conocerás mejor. Si sabes que una persona es más... uno de tu equipo de desarrollo, pues le gusta la documentación, es muy ordenado y realmente puede servir como ejemplo a los demás, a lo mejor te sirve organizar una charla que él la dé para el resto del equipo. De esta forma, pues puedes conseguir que el resto del equipo funcione o trabaje más acerca a lo que está haciendo, acercándose a lo que se está haciendo él. Comunicando con propósito. ¿Qué hay hablado con comunicando con propósito? Yo no le puedo decir, vete haciéndome esta tarea a los desarrolladores porque entonces no les estoy marcando ningún tipo de límite, ni cuándo ni cómo, con lo cual tengo que sentarme con ellos y decirles, necesito esta tarea para el jueves o necesito esta tarea para el jueves que viene, necesito que me la presentes de tal forma. Tengo que tener una comunicación con ellos que sea clara, no solo para decir cuándo me vais a entregar algo, sino también para felicitar, para decir cuándo algo lo han hecho regular y sobre todo para mantener y para abrirles el contexto. Es muy importante que yo a mis desarrolladores y desarrolladoras les informe de la situación en la que estamos en el proyecto. De esta forma ellos son conscientes y bueno, si yo trato o si yo me trato de que el equipo esté entendiendo la situación en la que nos encontramos, pues va a tener más capacidad para reaccionar, pues si hay algún problema, si hay algún impedimento y sobre todo que tenga cierto compromiso hacia ese proyecto. Y bueno, si yo le he dicho que me lo entregues el martes y me dice Paco, pues mira Irache que no voy a llegar o que no puedo hacerlo, yo también tengo que ser flexible con ellos y tener la opción para cambiarles de alguna forma o para moverlo de acuerdo, ajustándome a las necesidades del propio equipo. Y aquí además del seguimiento, con el seguimiento va de la mano el feedback. Y aquí os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que somos copilotos de una misión a la Luna, con lo cual nosotros somos los copilotos de la misión y tenemos que dar indicaciones de cómo llegar a la Luna. El camino puede ser bastante recto, pero bueno, resulta que estamos yendo, estamos avanzando y vemos que el piloto pues se empieza a desviar, se empieza a cambiar un poco de ruta. Entonces tú le tienes que dar feedback, le tienes que decir, oye, que te estás equivocando, muévete hacia la derecha para continuar la ruta correcta. Lo cual que tú sigues, ves que al de un rato vuelve a tirar, vuelve a tirar y vuelve a desviarse. Entonces tú vuelves a decirle, oye, mira que te estás equivocando de nuevo, por favor, cambia la ruta. Esto puede pasar así numerosas veces, en numerosas ocasiones. Y esto va a pasar mientras yo no le diga al piloto cuándo lo está haciendo bien o cuándo va por el camino correcto, el piloto o la pilota van a tener ese riesgo de poder equivocarse. Con lo cual aquí os voy a hablar de lo importante que es el feedback positivo, la motivación. Eso lo que nos va a mantener en el equipo es de alguna forma pues ese sentido de pertenencia que nos parece tan importante y ese compromiso que muchas veces les exigimos nosotros a ellos o a ellas. Además, si tenemos que decirles algo que a lo mejor no es tan positivo, si vamos a dar una crítica, pues que estas críticas sean constructivas. También tenemos que pensar en la otra persona, en el esfuerzo que ha podido tener. O pues bueno, a lo mejor ha tenido un mal día o esa semana la ha pillado mal o estaba con las manos llenas de trabajo. Con lo cual tenemos que aprender a dar críticas constructivas. Este trabajo es una mierda o este trabajo no me sirve, pues a él tampoco le sirve tu crítica. Dile, mira, pues considero que a lo mejor te podías haber esforzado más, yo también valoro las capacidades que tienes, a lo mejor has tenido una mala semana, pero bueno, animarles un poquito más. Felicitar por el trabajo y bueno, estas tengo que hacer o tengo que sentarme con los desarrolladores y con el equipo realmente para hacer un seguimiento periódico, decirles, oye, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? Realmente, ¿qué tal estáis con el equipo? Y esto me va a servir para también aprender de mí misma, de cómo soy, preguntarles por mí, ¿qué tal lo estoy haciendo? A mí me interesa que el equipo también me dé cierto feedback, ¿no? Para yo también seguir creciendo. Y ahora os voy a hablar de la otra pata de la película, el cliente. Os voy a poner otro meme porque bueno, pues los memes son muy visuales y representan muchas veces la situación en la que nos encontramos y no sé si os habéis en algunas ocasiones sentido así, ¿no? Que parece que las gestoras somos peores que el propio cliente, ¿sabes? No solo dando feedback sino con los tiempos y con todo. Pues bueno, esta situación también está mal, quiero decir. A nosotros como gerentes de proyecto o como gestores de proyecto o gestoras de proyecto lo que nos viene bien es que tanto el cliente como los desarrolladores se sienten que estamos en el mismo barco, que seamos un equipo, que vamos en la misma dirección. Con lo cual es muy importante que la relación del cliente, pues que el cliente se sienta que está dentro del equipo. Hay muchas veces que el cliente no tiene nociones técnicas pero es interesante que desde nuestro rol les podemos comunicar por qué tomamos ciertas decisiones técnicas, por qué hemos hecho por este camino. Que no lo entiende, pues se lo explicas a tu manera, que no pasa nada. Pero de esta forma él va a decir, bueno, me parece bien, o sea, además va a valorar los conocimientos que tenéis y que tiene tu equipo, va a valorar tu expertise y tú vas a fomentar esa comunicación porque la comunicación con los clientes tiene que ser continuada. Cuando no tengo que decir nada, da igual. Yo le escribo un email y le digo, oye, ¿qué tal vas? Oye, que seguimos trabajando en esto. Oye, pues mira, hemos ido por aquí y no sé qué. Y si esta comunicación la tenemos por teléfono es que mucho mejor. Porque con el cliente hay que llamarle por teléfono y hay que ser empático con ellos y hay que ser cercano. Y si sabes que al cliente, pues yo qué sé, te enteras que le gusta salir a correr, pues pregúntale por eso. Ya tienes un gancho o un... Por ejemplo, entramos todos en una reunión con un cliente que a lo mejor no tienes tanta relación pero ya sabes, pues eso, que le gusta correr o lo has ido alguna vez. Pues esa comunicación o esa charla previa a la reunión distendida, que es charla de ascensor de, oye, ¿qué tal te has corrido en los últimos días? ¿Cómo va tu marca? ¿Te has presentado alguna carrera? Pues esas charlas que son tan basiconas o tan fuera de lugar del proyecto, pues nos viene muy bien para generar esa empatía con el cliente. Y sobre todo, que el cliente también se sienta escuchado. Si el cliente está preocupado, tienes que escucharlo, tienes que atender sus necesidades y el cliente tiene que saber que tú vas a tomar ciertas medidas, pues bueno, para cubrir o para tratar de aliviar esa preocupación que pueda tener, ¿no? Y esto que te va a dar pie, pues a conocer más al cliente, a saber cómo es, a ver qué le preocupa, a saber un poco su perfil de persona que es. Y esto nos va a ayudar pues a anticiparnos a sus necesidades. Que tú ya le conoces bien hasta el punto de, oye, tranquilo, que mira, que sabemos que el diseño te está preocupando los tiempos, no te preocupes, seguimos con esto, nos vamos a comprometer a entregarlo en dos semanas. Pues no sé, conocerlo un poquito más. Hay veces que al cliente, sin embargo, tenemos que hablarle de algo que es más complicado. No todos son felicitaciones, llegamos a tiempo, nos va todo bien. Y a veces que tenemos que comunicar pues situaciones que nos suponen un problema, nos suponen cierto estrés. Y ahora os voy a hablar de la gestión de conflicto y riesgo. No sé si conocéis este meme, pero este es un pollito que dice, se tenía que decir y se dijo, y creo que es muy importante para hablar de este momento. Y aquí os voy a poner otro ejemplo. Hace años yo trabajaba en una empresa y resulta que tenía un cliente que cada vez que yo mandaba un mail o hablaba de algo, me repateaba todo. No le gustaba nada, no le gustaba nada, todo le parecía horrible, siempre estábamos mal. Encima, a mí me daba la sensación que era un borde y a mí me tenía ya hasta aquí. Con lo cual, cada vez que este hombre me respondía con algo que no me gustaba, yo le mandaba el correo a mi amiga, a mi compañera de trabajo, decía, mira lo que me ha dicho. ¿Tú te crees normal? ¿Tú te crees normal que después te ocurro piense eso? Y de alguna forma cada vez que me decía algo que me inflaba, pues mi forma de actuar era reenviarle este correo a mi amiga para desahogarme de alguna forma. Pues una de las veces resulta que, dije, menudo gilipollas, que no le ha gustado esto, no me ha dado ninguna explicación, pues resulta que en vez de darle al botón reenviar, fui a darle a responder. Con lo cual aquí, ahora por supuesto, hay una opción en los mensajes en los que tú puedes esperar a que, creo que son 10 segundos o así, hasta que se reenvíe el mensaje, es una opción muy buena, muy recomendable, yo la uso a partir de ahí, os la recomiendo a todos, aunque no os haya pasado esto, porque mi cara fue un cuadro y dije, bueno, Irache, tienes que hablar con tu jefe, lo primero, y decirle esta situación, con lo cual te vas a ir a la calle, empieces a armar tu currículum de cero. Total, que fui a donde mi jefe en ese momento y evidentemente me dijo, eres bastante estúpida, pero no me lo dijo así, pero yo sé que lo estaba pensando, y me dice, pero no te voy a echar, sino que vas a tener que ir a donde el cliente, a la oficina, y disculparte. Entonces yo con mi cara de blanca y con unos curasancitos o medialunas que estábamos ahí en Argentina, medialunas, como se llama allí, tenía que ir a disculparme a la oficina del cliente, así que ahí fui. Bueno, le llevé las medialunas, hablamos un poco, me disculpé, todo eso, y el cliente al de un rato me dice, mira, Irache, ¿por qué no me has dicho nada? Quiero decir, si tú piensas esto, ¿por qué no me lo has dicho? ¿Sabes? O sea, realmente, mi cerebro hizo como, ¿la que has liado pollito por todo esto? Cuando realmente podías haberle respondido a él y decir, oye, pues, no me parece correcto o no me parece bien que los tiempos no te satisfagan porque hemos estado en reuniones, esto nos llegó ayer, yo qué sé, responderle, y responderle que no estaba de acuerdo con él. Y es que tenemos una idea, los seres humanos tendemos a unirnos con gente que es afín a nosotros, ¿no? Es decir, vamos con nuestros amigos que les gusta ir al cine, las mismas películas, tenemos ciertos hábitos en común, y esa gente, pues, nos es favorable porque realmente vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Y tenemos ese pensamiento o esa idea de que no estar de acuerdo es algo negativo. Es decir, oye, mira, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, es como que al otro le estoy diciendo, eres bobo, o tú eres gilipollas, o es que, es que, es como que estoy siendo descortés incluso. Muchas veces tenemos esa idea en la cabeza, ¿no? Y por eso nos da miedo algunas veces afrontarnos a cierta problemática, ya sea en nuestra vida profesional como en la vida personal, por no estar de acuerdo. Pues esta idea nos la tenemos que sacar de la cabeza. Y de hecho, no estar de acuerdo es algo maravilloso. Es que si no, haríamos todo lo mismo. Es que, de hecho, nuestro trabajo de gestión no existiría, no valdría para nada, ¿no? Con la variedad está el gusto, en la variedad está lo maravilloso de vivir en cualquier cosa. Y por eso mismo, a la hora de confrontar esos problemas, por ese miedo que yo tuve, pues estábamos este tipo de perfiles, ¿no? El perfil que es el evitador o la evitadora, como era mi caso, que no quería afrontar, no quería responderle a este señor. Y luego están, pues los que confrontan el problema. Así que los confrontadores y confrontadoras, pues es hacia el lado que a mí me gusta ir. Confrontar el problema. Vete al problema. Vete a él. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, puede suponer un problema. Con lo cual, os voy a dar algunos tips que a mí me han servido a lo largo de mi trayectoria que creo que viene bien escucharlos. Uno es ponerte en el lado del otro, ¿no? A mí cuando este señor me respondía, era bastante plano, era muy directo. Y yo, a veces, soy muy voltera. Con lo cual, tenemos dos perfiles distintos. Cada vez que me escribía un mail, a mí me sonaba a borde todo. De hecho, me decía, ¿por qué no lo habéis hecho? Y yo le diría, ¿por qué no lo habéis hecho? Y decía, ya me está gritando. Pues, ¿sabes? Ya me sentía mal. Y un ejercicio que hago es cuando leo algo, y a mí me suena a borde, digo, léelo en voz alta. Lo leo en voz alta y en voz neutra, y digo, ¿por qué no lo habéis hecho? Entonces, le tengo que responder a esa pregunta. Pero no poniéndole ese contexto y esas cosas que me hago yo en la película, ¿no? Con lo cual, ponte en la piel del cliente. A veces, el cliente ha tenido un mal día. Ha discutido en casa, está con dolor de cabeza, no le apetece estar en ese proyecto. Hay que asumir que esa situación puede no generarla contigo. O sea, algo que no podemos hacer es tomarnos las cosas como personales. El problema no lo tiene contigo, sino que el problema, normalmente, en la mayoría de los casos, lo tiene por otros factores. Y si hay algo que te dice, oye, Irache, pues este diseño que me habéis hecho, o la web que me habéis entregado, no me gusta, no es que Irache no lo has llevado bien, no has hecho mal ese trabajo. Simplemente, pues tú, la web que me ha entregado tu empresa y que me ha entregado tu equipo, no cumple las expectativas que esperaba mi empresa. O sea, a quitar esa, despersonalificar y despersonificar esa situación. Y algo que hay que tener en cuenta es el objetivo. Cuando evitamos afrontarnos a estas situaciones, muchas veces lo dilatamos y lo retrasamos. Con lo cual, piensa en el objetivo. Si ese problema te está quitando el sueño y realmente te está impidiendo también seguir trabajando en muchas cosas, piénsalo, ¿cuál es tu propósito? Resolverlo cuanto antes, ¿no? Pues adelante con ello. Si ese problema lo afrontas con esta empatía hacia el cliente, con esta comprensión, y de una forma educada, de una forma natural y de una forma de, oye, estamos haciendo negocio y esto es un poco negociación, con lo cual, con esa amabilidad que tú puedas afrontar tal programa, pues las cosas te van a ir mejor. Y sobre todo, cuanto antes lo hagas, mejor te va a venir porque luego eso se puede hacer bola. Como me pasó a mí con este señor. Pero bueno, voy a meterme con otra cosa, no sé si habéis escuchado o no sé si habéis leído el motivo de mi charla, pero hablaba mucho de Santiago Calatrava. No sé si hay algún familiar por aquí. Bien, bueno, pues voy a hablar de lo que es el proyecto Calatrava. ¿Habéis estado en Bilbao? Es una ciudad maravillosa, no lo digo porque yo sea de allí, pero bueno, este puente fantástico es la unión de una parte residencial muy chula de la ría con la parte novedosa, donde está el Guggenheim, las Torres Altas y Sosaki. Es como el industrial o esa vena industrial que tiene Bilbao, pues con este puente Calatrava lo que quiso hacer es potenciarlo y llevarlo hacia el futuro, ¿no? Parece un aire futurista, innovador, vanguardista, maravilloso, ¿no? Pues Bilbao tiene algo, es muy bonito, pero tiene algo que no es tan positivo y es que es de las ciudades más oscuras que hay en España. O sea, de hecho, es que es de las ciudades más oscuras porque de 365 días, pues 360 tenemos una nube encima nuestro y encima 320 días de esos días, pues está lloviendo, con lo cual llueve muchísimo. Y veis esta pasarela que hay por aquí, esta pasarela que hay, pues imaginaos lo que dejó, ¿no? Todos los bilbainos, bilbainas, turistas que pasábamos por ahí, pues se llevaron moratones de los resbalones que se daban. Con lo cual, al de un rato, pues pidieron, oye, esto no nos está funcionando, se está resbalando la mitad de la gente que está viniendo del puente, parece, no sé si habéis cruzado hoy, después de la helada que hubo ayer, el puente aquel desde la... Pues un poco lo mismo, lo mismo, pero pasando el 365 días, ahí va. Pues aquí qué podemos aprender de esto. Bueno, pues bueno, la falta de, antes hablábamos, ¿no?, de la adaptación de, o sea, el de contexto, de entender el contexto, de entender al cliente, de entender sus necesidades, de transmitírselo al equipo y de la flexibilidad, ¿no?, de poder adaptarme al cambio. Creo que aquí Calatrava, pues a lo mejor se le pasó revisar un poco el clima en Bilbao durante... O hacer la comparativa durante todo el año. Os voy a poner aquí otro ejemplo. En Valencia, habéis estado en la ciudad de las artes y las ciencias. Bueno, pues también es un lugar maravilloso para pasear, a mí me encanta. También tiene esos aires vanguardistas que le da a él, esa especie de figuras, ¿no?, que parecen como esqueletos. Esqueletos, bueno, pues el Palau de las Artes de Valencia tardó nueve años, perdón, tardó siete años en ser finalizado algo más de lo que esperaban. No el Palau de las Artes, solo el edificio, no todo el conjunto. Y tuvo un sobrecoste de más de 350 millones de euros. ¿Os acordáis cuando hablábamos de ese triangulito de recursos, tiempo, dinero? Pues aquí hay un vértice que se le fue un poco de las manos, saca la traba, ¿no? Con lo cual, mantener el presupuesto en nuestra cabeza durante todo el proyecto también es esencial. No podemos salirnos de ahí. Esto lo ha pasado con varias obras, la verdad. Pero bueno, quise dar el ejemplo de esta porque, bueno, pues es bastante significativo. Y por otro lado, la parte del obelisco en Madrid. En Madrid, no sé si os preguntan por el ícono de Madrid, diríais que es este obelisco. Este obelisco se encuentra en el medio de las Torres Cría. Es un obelisco que está hecho con una especie de columnitas, o sea, como si fueran palitos de cobre que tienen un sistema hidráulico por debajo. Están bañados como en una capa de oro, pero son de cobre. Pero tienen un sistema hidráulico por abajo que lo que quería hacer que la traba era que esto representase como el ícono de Madrid y que este sistema hidráulico moviera las barritas simulando las ondas del viento. ¿No? Como pasaba el aire, esto se movía una maravilla. ¿Habéis estado en Madrid? ¿Habéis visto el obelisco? ¿Habéis visto moverse? Si le preguntamos a alguien que lleva 10 años, 15 años trabajando aquí en una de estas torres, posiblemente nos dé la misma respuesta. Es que este movimiento nunca se llegó a realizar porque realmente costaba más el propio movimiento y el mantenimiento de este proyecto, de este cachirulo, que el propio proyecto. Con lo cual, ¿qué podemos aprender de estos? Pues un poco esa falta de gestión de problemas. Yo creo que Calatraga y no se levantó una mañana y dijo, uf, esto va a costar más de la cuenta. Yo creo que suponía que ese movimiento que habían creado y que habrían creado iba a suponer un coste y que no era, que el proyecto se ha cerrado, pero no se lo había explicado a los clientes. Con lo cual, esa falta de comunicación o esa falta de comunicación efectiva con el cliente o Clara, creo que le faltó por aquí. Yo quiero decir que a mí Calatraga es una persona súper reconocida, a mí me gustan mucho sus obras, pero bueno, entendemos que hay partes de la gestión a lo mejor que podía mejorar. Así que, bueno, ¿qué os quiero explicar con todo esto? Me preguntaréis, Irache, ¿qué me queréis contar con todo esto? Me habláis de la gestión de proyectos o la de Calatraga, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues la gestión la podéis aplicar en vuestro día a día. Da igual que seáis Calatraga, que seáis arquitecto, que seáis desarrolladores, desarrolladoras, que seáis gestoras, que os dediquéis al diseño, que os dediquéis a vender peras. Es que la gestión, ya veis que no os estoy contando nada de otro mundo, ¿no? O sea, hablamos de la comunicación, hablamos de la importancia del tiempo, de la previsión, de una metodología. Os pongo un ejemplo. ¿Sois estudiantes o llegáis siempre a los exámenes atascados? Vale, pues llegáis a los exámenes atascados porque os organizáis de alguna forma mal, pues cambiar la organización. A lo mejor si empezáis, dejarlo todo a última hora, pasáis en una metodología más ágil, ¿no? De a poco, cada poco tiempo vais estudiando pequeñas cantidades, pues vais a tener un resultado mejor. O, por ejemplo, tenéis una conversación con vuestro jefe, vuestra jefa, vuestra pareja, que es complicada, pues bueno, ahí tenéis unos tips en los que a lo mejor os sirve para afrontarla, para por fin decirle lo que tantas ganas tenéis para decir. O todos tenemos un amigo, una amiga, que hace mucho tiempo que no vemos, que hace mucho tiempo que hemos perdido el contacto y nos da mucha pena. Y ninguno de los, o sea, no hace, dices, lo siento, hace mucho tiempo que no hablo con esta persona, pues coger, llamar por teléfono. Como al cliente nosotros tenemos que llamarle para no contarle cualquier cosa, llamar el teléfono, levantarle, preguntarle, oye, ¿qué tal estás? ¿Me vamos a tomar algo por el tubo? Lo que sea. Pero de esta forma, la gestión es maravillosa, la podemos aplicar al día a día. No sé si con esto os vais a ir de brindis o de chocolate caliente con el cliente, con el amigo, con lo que sea, pero bueno, yo voy a estar ahí abajo. Quería agradeceros mucho el haber estado por aquí y sobre todo, ¿cómo vais? Así que muchas gracias, tenéis ahí mi mail, si alguien quiere contactarme. Gracias, Irache. Ha estado fantástica. Bueno, la gestión con los clientes problemáticos, muy bien. Muchas veces somos nosotros el problema, ¿verdad? A veces con el cliente. Y tenemos cinco minutitos para alguna pregunta. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Yo creo que ha estado muy interesante, ¿no? Como que la gestión con el cliente... Venga, me acerco. Buenos días. En primer lugar, enhorabuena. Una gran charla, me ha gustado mucho. Te voy a hacer una pregunta que tengo curiosidad. No tiene tanto que ver con la charla que acabas de dar, pero creo que me interesa tu punto de vista porque creo que puede ser interesante también para el resto. La pregunta sería, ¿desde tu punto de vista crees que un project manager, un gestor de proyectos, necesita un background técnico de la tecnología del proyecto o de lo que está llevando? ¿O consideras que un gestor de proyectos puede gestionar un proyecto correctamente sin conocer nada de la tecnología? Pues te lo voy a decir a nivel personal. No hace falta, por supuesto, que suma. Y por supuesto que suma muchísimo que tú conozcas, pues bueno, WordPress, que tengas esa base técnica, pero no es necesaria. Quiero decir, a ti lo que te importa es la gestión y te importa tener equipo. Yo en estos casos, mi background es el marketing. Lo que hago es un poco apoyarme de todo el equipo que tengo de desarrollo detrás y si tengo alguna necesidad le pregunto. Pero mi enfoque es terminar el proyecto, cómo, cuándo, y que la gente esté trabajando a gusto. Así que no te diría que no hace falta, pero suma. Gracias, Irache. ¿Alguna pregunta más? Porque si no tengo yo una, ¿eh? Y luego la quiero perder. Pues mira, Irache, mi pregunta es, cuando estás hablando con un cliente problemático, que le sacarías los ojos, yo qué sé, cuando cuelgas, ¿tienes algún truco para relajarte y pasar a la siguiente tarea? Bueno, habéis regalado unas pelotas de goma, llevaros una, está bien tener la mano, así que puede ser, pueden salir muchas cosas, es que depende lo que tengas. Si tenéis un perro o un gato, acariciarle y darle mucho amor, yo creo que viene muy bien. Pero realmente lo pienso dos veces, trago esto, hablo con ellos y luego digo, bueno, ya está, es trabajo, listo, a otra cosa mariposa, así que, nada, normalmente no tengo algo específico, te diría, es que hago muchas cosas, pero me gusta levantarme, tomar agua, salir, que me dé un poco el aire, ver el día, maravilloso, qué hace y ya está. Pues fantástico, Irache, ¿alguna pregunta más? Tenemos un minutito, dos, ah, dime. ¿Qué método utilizas para organizar todo y que no se te olvide nada de lo que tienes que hacer? Pues, bueno, como método yo utilizo mucho Notion, a mí me gusta a nivel personal con mis proyectos, yo Notion me parece uno de los programas que más utilizo, he tratado de utilizar Obsidian, pero Obsidian me parece muy complicado, son dos sistemas, son dos programas que te sirven para organizarte y para ponerte un poco las tareas y, sobre todo, yo tengo a lado mío siempre un cuadernito de to-do, to-do y un bolígrafo a la antigua usanza y eso te digo que funciona siempre. Así que, teniendo eso, el Notion y si tienes que sacar notas al cliente, pues yo las apunto en las notas de Google Keep o algo de eso y luego el sistema organizativo va variando, digamos, las necesidades. Tengo las tres cosas y las tres cosas las estoy mirando y es lo primero que abro cuando me siento a trabajar directamente. Pues nada, gracias. Gracias. Ha sido un placer para nosotros, ha estado fantástico. Gracias.